Si te gusta mi contenido no olvides darle like al vídeo y suscribirte para más. Toca la campana para enterarte de todo lo nuevo que suba y si quieres apoyar al canal puedes convertirte en un dorito para recibir recompensas o comprar algo en la tienda del canal. Y ahora disfruta del vídeo. ¡Un saludo! 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 ¡Un saludo!